Con el Cecilio y toda la gente de España me grabé algo, tengo un mixtape que se llama España y es solo con los artistas de España que yo, digamos, conocí y respeto mucho y aprecio, pero eso va a salir más adelante, obviamente, va a ser probablemente para principio del año que viene, pero hay mucho feat con varios artistas, casi con... Nada, muchos artistas de España, Cecilio G, Wes Duay, Monkey on Beef, El Papi Trujillo, Goa, seguro allá, Odd Liquor, El Sticky M Audio que le amo al Sticky, sacamos un tema hace poquito con Sticky, una colaboración para su disco increíble. Con Rosalía me encantaría, ojalá algún día hacer algo, la admiro mucho, de verdad, pero creo que, nada, hace una vaina un poquito más sofisticada, ¿no?, que lo mío, que es un poco más cabeza. Pero bueno, quizás algún día nos encontremos juntos y hagamos un tema hermoso. Con Kid Poison, la verdad, con Kid Poison, la verdad, no tuve la oportunidad de tratar, está la mejor, quizás algún día nos crucemos y nunca se sabe, la verdad. A Nicky, a Nicky Nicole le amo a la enana, es una jefa, es una jefa mal, ya nos vamos a sacar un temita juntos. A Kid Poison ya lo conozco hace bastante, lo escucho hace como un año ya, y de hecho me parece que voy a hacer el remix de... Ah, Frijo, ¿cómo se llama el tema? Blessed. Voy a hacer el remix de Blessed con Frijo de Kid Poison. El remix de Blessed, papi. Con los ojos colorados. Pará, ¿cómo es esto? ¿Qué es pará, pará, pará? Bueno, ¿para dónde vamos? Vamos.